¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Cordial saludo para todos ustedes. Bueno, nada más estamos en espera de que nos manden la señal directamente desde nuestra parruquia Santa María Guadalpe. Recuerden, estamos transmitiendo www.explique.com para todo el mundo desde Romita, Guanajuato. A través de la frecuencia 88.7 MHz en la banda de frecuencia modulada. Yo soy Kiko Díaz y les digo feliz domingo para todos y cada uno de ustedes que se encuentran acompañándonos. Ya estamos por iniciar la Santa Misa. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan allá hasta Osnar, California. A un amigo Ismael Frausto, al amigo Mayelo que está por aquí con nosotros. Bueno, aprovechamos antes de que empiece la misa para saludar también a todos y cada uno de todos los barrios que nos acompañan que a diario escuchan Radio La Morenita. Saludos para la familia Jaramillo Soria. Bueno, ya estamos aquí nada más en cuanto nos llegue la señal. Con mucho gusto hacemos el enlace radiofónico. Recuerden que Radio La Morenita es una estación de carácter cultural al servicio de la comunidad. Vamos, pues, a escuchar. Saludos a la mujer Zavala que dice feliz domingo. Sergio Martínez hasta Minatitlán allá en el estado de Veracruz. Fran Ramírez, Miguel Ángel aquí en Romita. Amigo Ismael Frausto, ya lo mencioné. Saludos a toda su familia con mucho respeto y cariño. A todos nuestros amigos de los diferentes barrios, San Buenaventura, La Palma, El Panteón, Puente Viejo. De todas las colonias, cordial saludo. Feliz dominguito y vamos... Estamos esperando que salga el padre, me imagino, ¿verdad? Para dar inicio a la Santa Misa. Nos esperamos que nos digan. Nos digan en cuanto ya estén listos. Mientras, vamos a escuchar algo de él. Espero ya se escuche el coro. Si. Y nos vamos a escuchar algo de la gente. Gracias. Vamos a escuchar algo de mano. Excelente día para mi amigo Luis Rojas Incluso a su familia Hasta Los Ángeles, California Y aquí en Romita A su familia Recuerden que la segunda tarde Estamos transmitiendo La Hora Santa Así como el Santo Rosario A través de Esta es la frecuencia De Radio La Morenita Digo a mi lado Camino feliz Si tu miras mis pasos Yo puedo vivir Adelante Jesús mi Maestro Para nuestra gente Que nos está acompañando En esta mañana Nada más tranquilo Nos movemos a sus controles Y ya está listo Adelante Dispongámonos A escuchar la Santa Misa Feliz Domingo para todos A escuchar la Santa Misa El Corazón El Corazón Se muestra mi pastor, él me protege, muestra mi pastor, él me alimenta, me dio la luz de mi pastor. Se muestra mi pastor, él me protege, muestra mi pastor, él me alimenta, muestra mi pastor, él me protege, muestra mi pastor. También en el día de la Santa Cruz pedimos por todos los trabajadores de la Constitución, para que en este día de la Santa Cruz, el Señor les consera, e ir y caminar, fortaleciendo su amor a sus familias, a su Cristo nuestro Señor. También me pregunto a las comunidades que se lejan en este día, las comunidades de la Santa Cruz pedimos, para que el Señor les ayude siempre a presentar su amor a su Cristo nuestro Señor, por la autoridad de la Iglesia, también nos celebraría, piensa por todos ellos, por la autoridad de la Iglesia, y por la autoridad de la Iglesia. También hoy comenzamos la Comunidad de oración por las vocaciones, y toda esta semana tratemos de que esa sea una intención central en nuestra oración, y nuestros trabajos, que los apliquemos por esa intención, para pedir que el Señor mande vocación en nuestra Iglesia, la vida se nos da, el Dios que se genera, y la Ica, y que nos conduzca a todos a la santidad de la Iglesia. Y pedimos por la salud de Ana, con el eterno descanso de Anteano Guerrero, de la Cruz Pérez Serna, José Cruz Pérez Mata, Miguel Ángel Espinoza Andrade, Jonathan Espinoza, y José Cruz Mireles, para que el Señor ya les tenga gozando en su presente. En el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, que el nombre del Padre, nuestro nombre pasó, resucitados de siempre, con todos ustedes, con tu Espíritu Santo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre, para crear pecado y resucitar la vida en el Padre. Amén. 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 y que se salva por mí. Y que Dios a lo largo de nosotros tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y que dé la gloria de Dios. Amén. 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 Dios no podemos ser eso. Te pedimos que nos lleves a rezar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su tranquilidad, llegue también a donde nos ofrece Dios, su glorioso pastor, el que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Uno no puede acercar, porque no hay nada en el cielo, pero es como un pecado en el cielo, por el que el mundo te va a dar. Palabra de la Iglesia, te adorabas, Señor. Palabra de la Iglesia 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 ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. y hablar con los demás, y hoy por lo que sea. El Padre Aná, por el poder de vida, como por el alma de la vida. Imagínense, yo la voy a estar conmigo. Tengo un poder para los demás, y lo tengo para vivir para vivir en la vida de la vida. Es este mandato, que es el signo del Padre. Palabras de Dios. ¡Oh, Dios mío, Señor Jesús! Escucha el Padre. ¡Es inicio de fe, mi Señor! ¡Medicá el Padre! ¡Suscríbete! 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 Con la paz y cruz, este amor es el puño de ti. Siente con el mismo hombre. Con la cariño de la noche, voy a celebrar el nombre de la noche. De todas las imágenes de su realidad, porque ninguna de las imágenes de Cristo es la que más sobra la vida. Para que por algo no nos puede acceder a la realidad de Jesús hacia la paz. Nos dice, yo soy el que me canso. Yo soy el que me canso. Yo soy el que me canso. Y yo soy el que me canso. Pero no son algo mal. Así los cargados. Para que no son Dios. De todas las imágenes. También dan la juventud. Y nos dan gracias a Dios. Y que somos gracias a Dios. por el con tu tiempo y que vamos y que amamos y que amamos todos los actitudes todas las que amasamos tal vez para que el verdadero que hay la mejor que te vive En la ciudad de San Juan,.. y después de acero, ven estos mezclatos de la toda tierra, ven estos papás, que haya salvado la visión, que haya hecho, un aire de ánimo, que haya hecho ser vehículos, que hagan en esta la vida, que haya hecho la vida de la gente, A su modo De una vuelta Y algo Que la canción Y yo creo que Que el 건� nessas De unaión No solo En el año de hoy Que sabemos Que el canto Es el Y el Cardo que기가 el Cardo es cundigrado y destruido pero el Cardo es un placer, con las otras personas ustedes sóletablas en una serie Sevilla del Cardo que está usando el Cardo de los días que tanto es el cliente para вечermos o cuáles son los principios del Cardo de los años el Pago´ va a ser jugar con la sociedad con las poblaciones deination en el Señor, a las personas, y eso es lo que es lo que dice el Señor. Y Dios hizo la ley a mucha misericordia, con la humildad, que reciba el libro de la Señor. Y Dios hizo la ley a mucha misericordia, y Dios hizo la ley a mucha misericordia, y Dios hizo la ley a mucha misericordia. 절 a la humildad, y Dios hizo la ley a mucha misericordia, que DOWNA DE SONICIOL. con muchos, con nosotros, y en el cariño. Y siempre hay que ver en el peón. y yo he pensado que ahora no lo perdemos todos porque Dios es un lugar de estar en la vida presente, no se ve más como ser evidente. Cuando uno no se ha ocurrido, de repente es Y así, a la sala de interesse, el Señor, 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 el Señor. Juntos, de nada, pues, se va a ir para las posibilidades normas de ser nada más. Pero, en base de su misión, quiero estar en el agua de bienvenida de Dios. aposado en que es y que se acogó a Dios y que la non es y que es y que es y que es y que nos decida y que mantenía a los de y para y y y y y y y y y Porque hoy en el momento del entendimiento, como ustedes vengan a ver en el mundo, y están en un lugar más fácil, no están en la mente, ni en la mente, ni en la mente, fácil de escuchar. Él dice, muy sencillo, a vivir una vida de la vida. Señora, muchas no cuentan lo que hay, porque nosotros vengan a ver en el mundo, y están de la vida. a las tonterías alguna vez viene el mundo de quien está mal de manera que debe ser en el seguimiento de su una palabra también será dejad de eso y a las cosas son las 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 por eso todos los que están en el mundo de Jesús por eso todos los que están en el mundo de la vida en el mundo de la vida la palabra puede y capaz de mostrarme su cuidado su presencia como todo lo que se le da la y es en el mundo en el mundo que también también hay que informar el mundo para que se le da la en el mundo para que se le da la en el mundo en el mundo para que Pero por eso, se han pasado, y en lo que sí, que habría que dar a la iglesia de Dios, y en lo que sí, se convierte en aquello que los hijos, que son los hijos, y en esa parte, Gracias. 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 Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras alas, y pongamos en sus manos, con toda la izquierda, las eternidades de los otros. A cada intervención digamos que es un hombre, que es un buen pastor escuchando. Jesús, buen pastor, escuchando. Jesús, buen pastor, escuchando. Jesús, buen pastor, escuchando. Por los enfermos, Jesucristo, y todos los que sirven, para que empiecen en Cristo resucitado a Dios y esternos, lo vemos en el Señor. Jesús, buen pastor, que se escucha en Cristo, por las familias cristianas, para que a Dios le van a amigas del Espíritu y de pecado y de renuncia en la vida, de manera que germinen abundantes ocasiones con el ministerio de la iglesia, lo vemos en el Señor. Jesús, buen pastor, que se escucha. Por cada una de las atenciones que aplicamos, yo perdié a lo que nos enseñó. Jesús, buen pastor, que se escucha. Dios Todopoderoso y eterno, que es tu Hijo, el Señor de la muerte, nos has abierto las puertas de la salvación. Escucha nuestra oración, que impune nuestro corazón, la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por los engaños en el mundo, sino que reconozcamos y sigamos siempre en la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida y vida abundante, que mi reina es mortal y gloriosa, sin importancia. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, tu sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos y santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Domenico, mató desde él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Domenico, mató desde él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Domenico, mató desde él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto con mi oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmunación hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Santo. Él nos transforma y nos prenda el mundo para que gocemos en tu vida junto con tus enemigos. María, la misma hermana de Dios, su esposo santo fe, los apóstoles y los malditos a todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener el cielo de Dios. Le pedimos, Padre, más adelante, para que tu silencio traiga la paz y la salvación del mundo entero, confirma en la fe y en la dignidad y que la siempre refiere al Dios. Tu seguidor, el Papa Francisco, Nuestro Bispo Alfonso, al orden de Cristo Padre, a los prescritos de Ángeles y a todo el pueblo del mundo entero. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia el Domingo y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho participantes de su vida contada. No en un entorno antipadre nos ha ido a Dios o a todos tus hijos dispersos por el mundo. Nuestros hermanos juntos y a cuantos murieron en donde se dan a los cielos en tu reino, donde esperábamos los árboles juntos en la actitud eterna de mi Dios. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios sabe un en ti, en la vida del Espíritu Santo, dono y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, amamos hoy nuestro Padre cada día, perdonad nuestras ofensas, como tú tienes nosotros, perdamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, la paz del Señor, usted siempre en concedo, amén, la paz del Señor. Gracias. 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 平 CC20. Desejimos, Creo que Sionio, Creo que Sionio, Está realmente presente en el Santísimo Santamente del Padre, Le amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sangraятно intensamente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubiera recibido, no lo haces de esta manera, con el propósito de recibirte sacramentalmente lo más pronto posible, no permita al Señor que jamás me separe de ti. Tomás me separe de ti. Ven al menos espiritualmente lo más pronto posible. Gracias. 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 Adiós. Que tengan muy feliz domingo. Igualmente. Señor, toma mi vida nueva antes de que la esperas. Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente podemos saber de ti. Queremos, amigos de La Morenita, que nos hayan acompañado en la celebración de esta Santa Misa del cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan un excelente domingo con su familia. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las seis de la tarde con el rosario, ¿verdad? Sí, claro que sí, a las seis de la tarde vamos a rezar el rosario por las vocaciones. Hoy, ¿qué es esta jornada también? 57 jornada, ¿verdad? Bueno, algo así, el primero jornada de vocaciones que es a nivel, pues, de toda la iglesia, ¿verdad? Hoy pedimos por todas las vocaciones, no solamente sacerdotales, sino también vocaciones al matrimonio, vocaciones específicas, ¿verdad? Cada quien, pues, busca responder al Señor de alguna manera, porque escucha su llamado. Entonces, hoy también es ese tiempo especial de pedir por las vocaciones. Entonces, a las seis de la tarde, los esperamos en el rezo del santo rosario. Buen día para todos, feliz domingo. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bien, amigos, pues, el saludo para todos ustedes que nos acompañaron. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra programación habitual aquí en Radio La Morenita. Recuerden, si quieren repetir el postcat, por ahí, búsquenos en www.explique.com-show-misa-dominical. Gracias, cuídense mucho. Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué te lanza, carnal, y esas flores? Oh, son para una chava. ¿Cómo? ¿Para quién? No sé. La verdad, para la que caiga. Ahora, pues, ¿qué fumás de carnal? No fumé nada. Lo que pasa es que voy al bailongo, pues, a ver cuál me las acepta. Dale, pues, a ver si te toca una rubia. Mínimo. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Mínimo. 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 ¿Cómo será? Mínimo. Mínimo. Se da flaquita, se da gosota. Mínimo. ¿Cómo será? Mínimo. 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 Pero yo la quiero a ti, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. XHMR La Moremita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Moremita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 www.spriaker.com